Querida gente del Táchira San Cristóbal, quiero darles una buena noticia. En antesala, a la decimotercera gran noche de la luz, tendremos un ágape solo para 100 personas. Las 100 primeras personas que se inscriban para compartir con nosotros en este ágape. Y vamos a estar con el padre Gustavo Alvarado compartiendo íntimamente con todos ustedes. No se lo pueden perder, están cordialmente invitados en el Centro de Convenciones de Radio Natividad. Esto será a partir de las 7 de la tarde, el jueves 27 de octubre. Tú eres nuestro invitado especial, no te lo puedes perder, hay un lugar preparado para ti. Jesús ya lo pagó en la cruz, tú eres el invitado especial. Que el Señor te bendiga, te esperamos.